Hola amigos, nos habéis preguntado en muchas ocasiones que os hable del otohematoma en perros. Pues nada, en este vídeo vamos a hablaros de todo lo que debéis conocer o que os preocupa sobre el otohematoma en nuestros amigos peludos. En el vídeo os lo cuento. ¿Qué es un otohematoma? Pues bueno, como os podéis dar cuenta, la palabra se divide en dos partes. Oto, que hace todo sentido o referencia a lo que es el pabellón auricular y hematoma, que ya lo conocéis, que es un acúmulo de sanguíneo por debajo de la piel. Por lo tanto, un otohematoma no es más que la aparición de un hematoma en el pabellón auricular de nuestros perros. Este hematoma o otohematoma en el pabellón auricular del perro, pues evidentemente va a ir acompañado de todo lo que es una inflamación, una inflamación del pabellón auricular. Porque pensar que ahora veremos un poquito las causas, pero casi siempre va a tener que ver de forma directa o indirecta con algún tipo de traumatismo, con lo cual veremos el hematoma y al mismo tiempo la inflamación. Me preguntáis, ¿se dan también los otohematomas en gatos? Sí, se pueden dar, pero la verdad es que son relativamente poco frecuentes. Quizás porque, pues bueno, el gato no es tan brusco en sus reacciones y estos traumatismos que ahora os explicaré las causas, pues no son tan habituales en gato. De manera que, por lo general, cuando hablamos de otohematoma nos referimos casi siempre a la aparición de esos hematomas en el pabellón auricular. Además, sobre todo en perros que suelen tener las orejas un poquito más cortas y más seguidas. ¿Cuáles son las causas de los otohematomas en perros? Pues básicamente la causa del otohematoma no deja de ser más que un traumatismo, algo que ha traumatizado, que ha provocado una herida y que esa herida se inflama y se produce un otohematoma. Por lo general, está relacionado con que algo le picaba al perro en el pabellón auricular. Puede ser, por ejemplo, la picadura de una garrapata, la presencia de pulgas, una sarna, lo que fuera. Y el perro, pues ha agitado muy bruscamente la cabeza y se ha provocado ese traumatismo o directamente con una pata se ha rascado bruscamente la oreja y se ha provocado la herida, se ha inflamado, se ha provocado un hematoma y ahí nos aparece el bulto de sangre, que es el hematoma, en el pabellón auricular del perro. ¿Y cómo se trata el otohematoma? Pues lo primero que tenemos que hacer es intentar diagnosticar cuál ha sido la posible causa. Porque la posible causa puede ser una otitis, con lo cual de poco servirá que vayamos a curar el otohematoma si por debajo seguimos teniendo el problema de otitis, porque nos va a seguir el perro provocándose esos traumatismos. Y una vez diagnosticado, que sea un problema de una otitis, que sea un problema de sarna, que sea un problema de ácaro, una garrapata, etc. y ya lo hayamos corregido o lo hayamos intentado corregir, entonces tenemos que recurrir a la cirugía. Y la cirugía en estos casos es muy sencilla, es una cirugía muy básica, que básicamente, valga la redundancia, consiste en realizar una muy pequeña incisión, primero hay que limpiar la zona, si es posible depilarla un poquito para que no haya pelo, entonces en la base del otohematoma, en la base por donde sea más fácil, si imaginaros que en la palma de mi mano es el pabellón auricular y tenemos aquí el otohematoma, pues se trata de hacer una incisión y que eso drene. Hay que coser un poquito luego los puntos, echar un par de puntos para que la piel, que se pueda desprender un poquito, quede en el sitio y posteriormente realizar un vendaje. Es una técnica muy sencillita, no requeriría ni ser veterinario, ahora que no nos oye nadie. Luego, pues lo que os he comentado, el vendaje, pues no tiene que ser un vendaje muy oclusivo, muy fuerte, y lo que sí que tenéis que tener siempre la precaución, y esto os lo recomendará vuestro veterinario, es que tras esta pequeña operación, lo que hay que hacer es siempre poner un collar isabelino, porque de poco nos va a servir que operemos el perro, que ya os digo que es una cosa muy sencillita, si después el perro va a estar rascándose y se va a producir el mismo problema per sécula seculorum, que digo yo, es decir, de un día para otro, todos los días. Siempre una serie de días, un par de semanas, que el perro tenga que llevar su collar isabelino. A todo esto, lógicamente, pues habrá que dar un tratamiento, esto ya es un tratamiento más farmacológico, pues un antibiótico para que la herida no se nos infecte, por ejemplo, una amoxicilina, habrá que dar también un cicatrizante, un desinfectante de la piel, puede ser la clorexidina, un antiinflamatorio, porque creas que no, la oreja va a estar inflamada durante una serie de días, pues podéis dar, por ejemplo, un rimadil, a la dosis de 2,2 miligramos por kilo, cada 12 horas, durante 4 o 5 días, no suele ser necesario más, y ya os digo, por lo general es una operación muy sencillita, que no reviste gran complicación en absoluto. Pues como tratamiento trasero, perdón, como tratamiento casero de los otomatomas, pues hombre, una crema de arnica, digo yo que no es un mal tratamiento, lo único que no nos va a hacer gran cosa, simplemente nos va a reducir la inflamación, y si el otomatoma fuese muy pequeñín, muy pequeñín, pues sí, posiblemente se reabsorbiese, pero yo como normalmente los otomatomas que veo ya son grandes, no recomiendo nunca una crema de arnica, ni muchísimo menos. Y otro remedio que aquí en España se utilizaba hace muchísimos años, consiste en que cojáis, por ejemplo, un litro de agua y le echéis como 5 o 6 cucharadas de sal, pero a lo bruto, sal sin conocimiento, de manera que hagáis una solución hipertónica de agua, es decir, tiene un fundamento bastante bueno, y con esa solución pues es coger un paño y aplicarlo directamente sobre la parte interna del pabellón auricular que está inflamada con ese hematoma. Un poco digamos que lo que pretende este método es que como la piel y la estructura del oído es relativamente estrecha, pues al aplicar una solución hipertónica que parte de los fluidos pues pasasen al paño, es decir, un fenómeno que se llama osmosis inversa. Yo no lo he probado nunca, y como no lo he probado no lo puedo recomendar, pero sí que he visto gente que dice que lo ha probado y que le va bien. Yo no lo puedo decir, pero como esto es un poco divulgativo, también os tengo que decir que mal no le va a hacer. Eso sí, tener presente que hay que tratarlo, hay que tratar al perro. Hay mucha gente también que me dice, oiga, y si con una jeringa le saco el volumen de sangre, hombre, pues si el automato más pequeñín, pues es un primer paso, pero es casi seguro que si no hacemos un corte y hacemos un drenaje y limpiamos bien, pues el problema se reproducirá, con lo cual sacar la sangre con una jeringa tampoco va a ser una gran panacea. Créedme, no va a ser la panacea del siglo. Y poco más, no os tengo nada más que contar sobre los otomatomas, creo que ya me he enrollado bastante. Os dejo aquí un enlace para que os suscribáis, aquí más vídeos para que nos hagáis crecer un poquito el canal, si los veis, y nada más, simplemente desearos feliz fin de semana y sobre todo cuidaros mucho a vosotros y a vuestras mascotas. Hasta luego.